Música Dar espacio a tres acciones que son muy importantes para la región La inauguración de la oficina, los bonos de riego, la recepción de los cuatro en realidad la recepción de los proyectos de infraestructura de riego y la firma del convenio entre el FIA y el INEA que va a permitir duplicar las reestaciones agrometeorológicas de manera que pensamos que hoy día es una buena mañana al menos para el Ministerio de Agricultura y los agricultores de la región Música Hemos inaugurado oficialmente la oficina de la Comisión Nacional de Riego aquí en Temuco y esto es una manera concreta de señalar dos cosas por un lado la prioridad que le otorgamos al manejo de los recursos hídricos para mejorar la productividad y los ingresos de los productores y esto en la región de la Araucanía es cada vez más importante sabemos muy bien que las condiciones de lluvia y precipitaciones han ido cambiando a lo largo del país y también la región de la Araucanía sufre ese fenómeno y en segundo lugar es una manifestación concreta también de nuestro interés por regionalizar y descentralizar la acción del Ministerio de Agricultura la Presidenta de la República ha recibido en el día de ayer un conjunto de propuestas de una comisión especial nombrada por ella que tenía entre sus integrantes una destacada personalidad de Temuco justamente para incentivar e impulsar la regionalización y la descentralización de la acción pública y esta es una manera concreta también de hacerlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!